Y así hubo paro nacional docente al que adhirieron los profesores universitarios. En ese contexto se dio esta situación, un grupo de docentes dio clases en la escalinata de la Facultad de Derecho. No son cualquier docente, los que estamos viendo ahí son a Alejandro Zlocar, que es uno de los integrantes de la Cámara de Casación Penal de la Nación, un juez que en tribunales lo reconocen como un militante de algunos sectores, muy cercano al kirchnerismo. Y también lo acompaña Alejandro Alagia, que es compañero de cátedra, que es fiscal federal, que tuvo una reconocida actuación en los juicios por delitos cometidos por la última dictadura, por los juicios por crímenes de lesa humanidad. Esto ocurrió ahí porque respondían a la consigna, ganar la calle para no perder el aula fue el eslogan que ayer acompañó esta protesta para dar cuenta de la falta de presupuestos que están recibiendo las universidades nacionales con el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milay.